Hola amigos, bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Esta es la edición de hoy, martes 8 de mayo del año 2018. Recuerden que este programa también lo ven en internet en vivo en la página que aparece en sus pantallas, www.jn19televisión.com. El grupo musical Cierva saluda a JN19 durante la realización de la marcha por la vida 2018 que tuvo lugar el pasado sábado. Además tenemos la opinión del público asistente a esta multitudinaria movilización pacífica. La marcha por la vida 2018 que se realizó el sábado 5 de mayo fue una fiesta. Y acabamos de terminar la marcha por la vida que ha sido una fiesta de celebrar la vida. Ha sido muy muy bonito ver a tantos jóvenes, adultos, niños, marchando, defendiendo la vida y celebrándola. Porque todos tenemos que defender la vida siempre. Un saludo, un abrazo para todos los de JN19. Religiosas, músicos, miembros de parroquias y comunidades de vida participaron en defensa de los niños por nacer, como lo establece la ley 27654 que dio vida a esta movilización en el año 2000. Un equipo de JN19 estuvo presente en esta movilización y recogió algunas impresiones de los participantes. Venimos de Chaclacayo, somos de un colegio hogar Lomas de Santa María, apoyando y juntos por la marcha por la vida. Sí, cada año participamos como colegio y también como hogar y un grupo de asociación Doymar, que también participamos en estos eventos que nos une a todos en general. Cinco hijos tengo porque el señor dijo crecer y multiplicados, no dijo duplicados, no dijo eliminados, sino multiplicados. Y aquí estamos, mi madre dijo sí, por eso estoy aquí. La red de comunidades es la unión de 20 comunidades en el país matrimoniales. Es excelente porque nosotros apostamos por la vida, por el matrimonio, la familia. Pancartas y globos con mensajes alusivos a la vida y la familia hicieron sentir la voz de miles de niños por nacer. Las calles de la Avenida Brasil lucieron llenas de vida. 800 mil peruanos se sumaron a esta movilización de la vida 2018. Al término de la marcha se dio lectura a un manifiesto en defensa de la vida. Dicho documento promueve la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Para el próximo año se espera superar esta cifra y llegar al millón de personas. Eso también es importante amigos, sobre imágenes les comento que la presidencia de la conferencia episcopal peruana ha emitido esta tarde un pronunciamiento sobre el proceso de incautación de la vivienda de la familia Humala. La tienen ustedes en sus pantallas, vamos con la lectura. La sorprendente incautación de los bienes y la vivienda de la familia Humala por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público ha tenido una faceta de exceso y desproporcionalidad. Es parte del debido proceso respetar los derechos humanos de las personas y en especial de la familia y de los niños. Estos niños han sido afectados nuevamente en sus sentimientos que permanecerán en el tiempo. Decía Santo Tomás de Aquino que la justicia sin misericordia es una crueldad. Consideramos, dice el comunicado, que la clara lucha anticorrupción que debe seguir la justicia respecto a todos los implicados en estos delitos sin distinciones ni privilegios debe hacerse respetando siempre los derechos humanos elementales y el derecho a la propia defensa. Hoy la Fiscalía ha retrocedido en la medida respecto a la casa habitación de la familia Humala lo que justamente demuestra que la medida inicial fue excesiva. Si los administradores de la justicia no priorizan el supremo interés de los hijos hay que poner en duda la eficacia de sus decisiones. Invocamos al Poder Judicial y al Ministerio Público a no olvidar que en el ejercicio de la justicia debe estar presente la objetividad, veracidad y equidad, el sentido común, pues puede ser consciente que el impacto de una decisión o sus decisiones trasciende el caso concreto. En un estado de derecho el ejercicio de la justicia no es justa cuando los derechos fundamentales a la vida, la vivienda, la salud emocional y física de menores de edad se vulneran y generan desamparo. Esto no puede repetirse en ningún caso. El derecho humano es especial de los niños y no puede ser vulnerado. Ver sufrir a los niños hace mal al alma, citando al Papa Francisco. Se cierra este comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana de hoy, 8 de mayo. Vámonos con otra información. La página web ASI Prensa ha publicado la siguiente noticia. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Ahí tienen ustedes la web. Cada 8 de mayo se celebra Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, quien además es la protectora de los transportistas y del camino, así como de la Policía Federal del país. ASI Prensa nos presenta una clara referencia en texto sobre esta advocación mariana. Y recuerda que el 8 de mayo del año 2013, el Papa Francisco recordó de forma especial a la Virgen de Luján, a quien le tiene una especial devoción por ser la patrona de su natal argentina. ASI Prensa ha presentado también el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, responde a una entrevista concedida a la Conferencia Episcopal de Bolivia sobre el Sínodo Panamazónico que se realizará en octubre del año 2019. Católicos, y en este sentido podemos decir que nosotros estamos llamados a servir como Jesús al mundo de hoy. Y uno de los servicios es transmitir esa buena noticia de Jesucristo. Encontrarse con Él es encontrarse con la alegría plena y total. Por otro lado también la Evangelii Gaudium nos invita a una renovación misionera, a servir a los demás, a servir a la humanidad. Y uno de los puntos claves es el cuidado de la Casa Común. Pero por otro lado tenemos la Laudato Si. La Laudato Si es la primera encíclica social de la Iglesia Católica que aborda un solo tema, el cuidado de la vida y el cuidado de nuestra Casa Común. En todo sínodo, el sínodo es la convergencia de los obispos del mundo sobre un tema que se realiza en Roma y es que la Amazonía está en el corazón de la Iglesia, es fuente de vida, produce el 20% del oxígeno del mundo. Es una de las zonas con más recursos naturales que nosotros tenemos que cuidar. Y digo nosotros porque los mejores guardianes son los pueblos indígenas amazónicos. ¿Cuándo se realizará el sínodo panamazónico y cuáles serían sus principales retos? Es convencer al mundo entero y a la humanidad que la Amazonía es fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Por eso el Papa ha convocado este sínodo panamazónico el 15 de octubre del año pasado, del 2017. Se va a realizar en octubre del 2019, pero ya desde ahora hemos lanzado todo un proceso de preparación y que comenzó el 19 de enero pasado en la visita que el Papa Francisco realizara en Puerto Maldonado. Esta convocatoria del Papa va a tener una gran dificultad. Los europeos van a decir, bueno, este tema es más bien para los amazónicos. Pero no olvidemos que el Papa Francisco en la Laudato Si dice, todo está conectado. Y porque todo está conectado, este bioma... Y la página web del Arzobispado de Trujillo nos trae la siguiente noticia. El padre Edinson Farfán Córdoba, de la Orden de San Agustín, fue nombrado por su santidad del Papa Francisco como nuevo administrador apostólico de la Prelatura Territorial de Chucky Bambilla, en Apurímac. El ahora Monseñor Edinson Farfán Córdoba nació el 21 de septiembre del año 1974 en la región Piura y realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Fue ordenado sacerdote el 26 de julio del año 2008 por imposición de manos de Monseñor Daniel Turley, obispo de Chulucanas. Nuestras felicitaciones entonces con esta información de Trujillo. Nos vamos a la pausa y retornamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Esto es JN Noticias, es momento de la información internacional. Sor Cristina, la religiosa ursulina famosa por ganar en el año 2014 el concurso La Voz de Italia ha lanzado su segunda producción discográfica que se titula Feliz. Famosa por haber ganado en 2014 el concurso The Voice en Italia, la hermana ursulina Sor Cristina acaba de lanzar su segundo álbum. Se titula Felice, o sea, feliz. Dice que su vocación tanto por la música como por la vida religiosa se solidificó en Brasil. Durante su noviciado de dos años. Cuando entré en la congregación quería dejar de cantar porque siempre había concebido el canto como espectáculo, luces, algo incompatible con la vida consagrada. Pero en Brasil no fue así. Descubrí que es un don del Señor, que allí otras religiosas y sacerdotes también cantan. Así que pensé que sería un desperdicio no usar el canto como un regalo para los demás. Cultivó su deseo de cantar y después de ganar The Voice, ahora viaja con otras hermanas, conociendo gente y dando conciertos. Dice que su sentido de comunidad, incluso cuando está lejos del convento, la ayuda a mantener el sentido de normalidad y su vida de oración. Es fundamental que yo esté davant... Para mí es fundamental estar frente a Jesús. Yo rezo mucho porque si no, no puedo dar nada a quienes me encuentro. Es una vida consagrada diferente. Sor Cristina dice que su nuevo álbum refleja la felicidad de su vida interior porque en ella ha encontrado el amor verdadero en Cristo. Explica que se nota en su música porque es consciente de que por la fe nunca está sola ni abandonada. Este álbum fue una oportunidad para finalmente decir algo propio, ya que el anterior disco fue un disco de versiones, pero este es un álbum original, así que puedo realmente decir algo. Quería mostrar un mundo lo más colorido posible, en contraste con un mundo lleno de odio, de tristeza, de violencia y de adicciones. Sor Cristina está usando su música para iluminar y traer alegría a la vida de quienes la rodean. Está agradecida por esta misión. Dice que muchas personas le han escrito porque su música los ha ayudado. Asegura que es un cumplido que entrega a Dios porque él organizó todo para que ella desempeñe este papel. Y el Papa Francisco se dedicó hace ya unos días atrás durante su homilía en la misa diaria en Casa Santa Marta a hablar sobre transmitir la fe. De ello ha dicho que no se trata de encontrar adeptos para un club, sino de dar testimonio. Es lo que dijo en aquella oportunidad, exactamente el pasado 3 de mayo, según la información que ha destacado la página Zenit, el mundo visto desde Roma. El Papa ha dicho lo siguiente, transmitir fe no es dar información, sino construir un corazón. Un corazón en la fe de Jesucristo, según ha expresado el Santo Padre. Ha tomado un folleto en el momento en que estaba haciendo la homilía y también ha dicho que todos lo deben estudiar y también deben evaluar cuál es el sentido del bautismo que cada persona ha recibido en su debido momento. El Papa insistió en la transmisión de fe a través de las generaciones y ha hecho hincapié en que el credo viaja a través de las caricias y también por la ternura. Zenit, el mundo visto desde Roma, es quien ha destacado esta información. Y el Vaticano coordina con los obispos de América Latina para brindar ayuda a los refugiados venezolanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en los últimos meses cientos de miles de venezolanos han escapado a países cercanos debido a la crisis política y económica que hay en su país. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en los últimos dos años cientos de miles de venezolanos han escapado a países cercanos por la situación política y económica de su país. Por eso el Vaticano coordinará a ocho conferencias episcopales de Sudamérica para elaborar un plan de ayuda. Los párrocos y los religiosos y las religiosas y las escuelas se encontraron con los migrantes y empezaron a decir cómo podemos mejorar nuestra manera de atender a esta gente. Sobre todo, la acogida es siempre importante, pero el otro tema de la integración en la sociedad en la que llegan es muy, muy importante. Capitaneadas por la sección de migrantes y refugiados del Vaticano, las conferencias episcopales trabajaron sobre los lugares de acogida con actividades y servicios para los refugiados. Además de ofrecerles oportunidades, quieren ayudar a los emigrantes a evitar los errores más comunes. Carecen de información fiable sobre los pasos que deben dar, los desafíos, cómo prepararse para lo que deben hacer a medida que avanzan. Necesitan también una contrainformación fiable para estar prevenidos ante quienes tratan de atraparlos en redes de tráfico de personas o manipularlos por cualquier motivo. El Vaticano es consciente de que la crisis de migrantes y refugiados es un fenómeno mundial. Por eso espera que este plan sirva de modelo para otras naciones afectadas. Hay otros migrantes vulnerables, hay otros locales vulnerables que no se pueden olvidar. Así que tomando así ventaja de los proyectos que se están activando, también se incluyan a estas personas vulnerables en el mismo proyecto. ¿Por qué? Porque todo el mundo en situación de vulnerabilidad, no importa la nacionalidad, tiene derecho a una asistencia. El Papa Francisco ha pedido oraciones por Venezuela en numerosas ocasiones y sigue siendo una de las voces más fuertes en defensa de los emigrantes. También habló de ellos, por ejemplo, en su última exhortación apostólica, Gaudete et exultate sobre la santidad. Pero la situación de refugiados, la crisis y el drama que ellos viven no solamente se da en algunos países como Venezuela o también en Sudamérica, sino también en zonas más alejadas, principalmente en Siria. Jóvenes voluntarios buscan ayuda para refugiados de este país. Caritas Polonia realiza este proyecto que busca transmitir un mensaje de solidaridad, pero también de esperanza. Este es un vehículo que transporta sueños y esperanzas. Transporta los sueños de futuro de tres jóvenes sirios que tuvieron que abandonar su tierra por la guerra. Transporta la esperanza de que el conflicto en Siria termine cuanto antes. La guerra, por mucho que te hable de la guerra, nunca te podré definir cómo es de dura. Experimentar este tipo de vida con los combates, las batallas, los tanques en la calle, la gente matándose delante de ti. Tenemos que estar agradecidos por todo. Mi mensaje es que ojalá que llegue pronto la paz. Para todo el mundo, en realidad, porque la guerra es una tragedia. Basar estudia en Polonia gracias a una beca de Caritas Polonia y forma parte de Busjaung, una iniciativa que recorrerá un centenar de ciudades polacas promoviendo el voluntariado entre jóvenes y buscando ayuda para Siria. El proyecto no podía haber tenido mejor punto de partida que este. La bendición de Francisco, al que explicaron el objetivo de la iniciativa. Para mí, estar con el Papa fue muy impactante y también muy importante porque es una persona muy amada a la que quiere conocer todo el mundo. Poder rezar con él y abrazarlo fue una de las mejores experiencias de mi vida. Dani, también refugiado sirio, participa en esta campaña que representa un signo concreto de solidaridad con Siria. Por ejemplo, a través de la generosidad de 17.000 familias polacas que colaboran para mantener a 12.000 familias sirias. Con esta ayuda, Caritas Polonia pretende, además, transmitir un potente mensaje. Ayudando a estos jóvenes de Siria y con esta iniciativa, queremos edificar puentes, no construir muros. Hay muchos muros en el mundo, por eso nosotros creamos puentes, quizás sí invisibles, pero indestructibles. Allí en Siria han destruido todo, las calles, los puentes, las iglesias, pero los polacos hemos construido un puente de solidaridad que no se puede destruir porque va de corazón a corazón. Llamar la atención sobre la situación de los cristianos que sufren persecución es otro de los objetivos de esta Embajada Móvil de la Solidaridad. En el minibus, además, viajará una imagen de la Virgen de Alepo. Es muy importante que los cristianos se queden en Siria porque desde hace siglos ha sido la casa de los cristianos. Se tienen que quedar. El mundo tiene que tener como objetivo mantener a estas personas en Siria y estar junto a ellos en los momentos difíciles. Estos jóvenes sirios que han sido ayudados por Cáritas quieren devolver un poco de la solidaridad que ellos mismos han recibido y también ser los mejores embajadores de Siria para que nadie olvide que la tierra donde se convirtió San Pablo necesita la paz hoy más que nunca. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Los invito a seguir en sintonía de JN19 y su variada programación. Hasta mañana. Cuídense. Chao.